El 60% de la producción de miel se consumió de manera local ante la pandemia del COVID-19, dijo Yamilet Guevara de Pronamiel. Sí, podríamos decir que todo, gracias a Dios, ayuda bien y en este caso pues los apicultores pudieron hacer mucho lo que son medicina natural, pudieron envasar su miel, hicieron mieles, elaboraron mieles enriquecidas y entonces esto ayudó a que la gente tuviera mayor consumo, ayudó mucho en la parte de la venta y a su vez pues pudimos apoyar en la parte de salud porque la miel por sus propiedades pues contrarresta lo que es el COVID. Entonces hemos hecho algunas campañas para lo que es el consumo de la miel y esto ayudó mucho. Guevara también se refirió al inicio de la cosecha de este rubro en Nicaragua. Bueno, este año ya iniciamos, ya rompieron la cosecha, tuvimos un poco de dificultades, pensábamos que algunas zonas todavía no han iniciado los apicultores a cosechar debido a que recuerden que tuvimos los dos eventos de los huracanes, entonces eso hizo de que se retrasara un poco la cosecha, pero ya iniciaron en algunas zonas. La zona más seca pues ya están iniciando la parte productiva y ya los exportadores ya dieron precio para lo que es la venta a nivel internacional y estamos pidiendo también de qué manera como asociación colaboramos con los apicultores a que igual sigan haciendo la venta a nivel interno y no deba desabastecer el mercado local, sino que se maneje también la parte interna y la parte también para vender al exterior. Para Noticias 12, Castalia Zapata.